Lo que te puedo contar es que acá se trabajó mucho para dejar el bar como lo ven ahora, se lo pintó, se lo mejoró de todas las formas posibles porque se mantuvo la tradición del bar, ¿correcto? Así que bueno, después de mucho trabajo, dos meses de obra, el bar vuelve a reabrir y la verdad que es muy conforme, porque ha venido muchísima gente, se han acercado vecinos, turistas nacionales, turistas internacionales, la verdad que muy, muy contentos. Principalmente se han acercado vecinos el día de ayer y hoy ya la edad de la gente es mucho más baja. Así que es un gran desafío captar al público joven y la verdad que hoy han venido muchos. Para los vecinos es recuperar algo que sienten propio, lo cual está bien, es de ellos. Así que fue impresionante, mientras estábamos en obra, cómo se acercaban, querían entrar, querían ver cómo estaba quedando y permanentemente preguntaban cuándo se iba a abrir el bar. Y ayer había mucha expectativa con la reapertura. El fuerte nuestro vamos a tratar que sea el mediodía. La idea es que el bar debe comer con sugerencias del día y una carta también ampliada. Entonces ya ahí tenés algo más que un bar tradicional. Por supuesto guardando siempre el café con leche, la pastelería habitual, la sanguchería de siempre. Pero tratar de ayornar al bar lo más posible.